No, 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 vaya, yo a necesitar Y en mi bro, en la cara tú y yo, mirándonos Y el sol quemando nuestra piel Yo sé que quieres lo mismo que yo Y a mi me gusta el sur, la playa Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta Y a mi me gusta el sur, la playa Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta ¡Malo arriba! Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta Y también me gusta la fiesta, yo quiero fiesta